Señor, no le puedo hacer la manita, pero... ¿Qué tal? ¿Su nombre y su cargo, por favor? Francisco Javier Palacio, secretario del Ayuntamiento. Señor secretario, pues ya vimos aquí, ¿de qué se trata el tema? ¿Y tiene conocimiento el alcalde? Sí, claro que tiene conocimiento. El ciudadano, presidente municipal, yo le informé desde que la persona que cometió el delito de abigilato estaba en las instalaciones de la Policía Municipal, porque así se manejan todos los procesos. Es una persona que está confesa y que en su momento restituyó el daño, que fueron los caballos, pero sin embargo esto sigue corriendo, ¿va? La investigación. Entonces, precisamente por gestiones propias de la diputada, de la vida de actuantes, por un servidor, le dimos la atención hasta donde nosotros y nuestras instalaciones no lo permiten. Le dieron la atención de la medicina porque es una persona diabética. Y hoy en día se encuentra en las instalaciones de la penitenciaría. Nosotros a cargo, como estaba ahí en las instalaciones de la Policía Municipal, pues hicimos las gestiones mediante justicia municipal, que depende de la secretaría, precisamente para que le dieran la atención médica del padecimiento crónico-degenerativo ella tiene, que es el diabetes. Entonces la estuvimos trasladando a las instalaciones de su hospital en general. Las personas aquí, pues, manifiestan que, pues, quieren ver al señor alcalde, este, usted, pues, representa el señor al municipio. Yo lo que les comentaba, pues, es que, pues, no los esperamos, no quiere decir que estamos evadiendo alguna responsabilidad, pero el alcalde, precisamente, a través de mi persona, pues, envía la atención. Si ellos, pues, quieren ver al alcalde, pues, ya les puede comentar o no. Yo ahorita le voy a hablar aquí en la oficina y voy a darle el mensaje de ellos y yo ya les diré, ¿no? Eso sí, algo más que desea agregar. Este, el gobierno municipal tiene conocimiento de los ataques que sufren las personas o las comunidades indígenas de aquí en la región. Mira, nosotros atendemos las gestiones, o más bien las denuncias de ellos, pero aquí entran otras instancias que, efectivamente, mañana va a atender el señor subprocurador, el licenciado Gerardo Sosa Bolachea. Él me estaba comentando ahorita porque le digo, oye, pues, hay una relación estrecha entre las autoridades, tanto estatales como federales, y va a ir a ver caso por caso, y yo le he encomendado también al director de seguridad pública aquí de Tecate, al licenciado Juan Lam, Juan Bartolomé, va a ir para allá con él. Pero sí se acude, ¿cómo no? Sí se acude. Yo he acudido a reuniones, no nada más ahí en Ejí, en Rumorosa, en Valle de las Palmas, etc. ¿Y se tiene conocimiento de los ataques que ocurrieron en el 2012 por parte de militares y paramilitares? Mira, ahí no se sabría decir porque yo inclusive no estaba aquí en la ciudad.